Es un placer estar contigo Señor Y adoro con todo mi corazón, amado a ti Tú eres nuestro amigo de verdad Es un placer Señor estar contigo Jesucristo, mi mejor amigo Quizás vendrás con mí momentos tristes Mi confianza es que estás conmigo Para poder vencer Necesito tu presencia, necesito tu poder Señor Necesito tu amor Para poder vencer Necesito tu presencia, necesito tu poder Señor Necesito tu amor Necesito tu presencia, necesito tu poder Segura soy Señor Sé que tú me amas, me iluminas En mi caminar En mi caminar, quizás vendrán a mí En mi caminar, quizás vendrán a mí Momentos tristes, mi confianza Es que tú me amas, me iluminas Para poder vencer, necesito tu poder Señor Para poder vencer, necesito tu presencia Necesito tu presencia Necesito tu presencia, necesito tu poder Señor Necesito tu amor ¡Gracias!